Hola amigos y amigas, el video que vamos a ver a continuación es un regalo que dice a mi vieja para el cumpleaños Quería la imagen de la Virgen de Guadalupe, yo la verdad que mucho no entiendo del tema Es un poco de onda con las piedras y todo, como para no quedar tan ratón independientemente de esto le regale otra cosa Esto es algo nuevo del canal que me gustó para compartirlo con ustedes Y que vean que también teníamos otra faceta comercial que bueno, no funcionó Pero estaba copado y me gustaba mucho hacerlo Espero que el video les guste y que lo vean, gracias Este es el primer video de 7 videos que voy a hacer uno por día Es la primera vez en tantos años que voy a hacer algo así Espero que funcione, por favor me encantaría que lo vean y que traten de seguir los videos Si bien obviamente va a haber uno de cada palo porque saben que yo hago cosas de uno de cada palo Lo que voy a hacer es hacer un video por día para ver si el famoso algoritmo hace algo y se pone las pilas y empieza a mostrar el canal Así que si se copan y lo pueden ir viendo, recontra, me recontra ayuda si quieren comentar También me ayuda para mover el algoritmo y toda esa historieta Espero que disfruten, al margen de todo, que disfruten esta semana de videos porque es mucho la cura Gracias Y sin persona son a 4 pero cuando mando imprimir cosas para sublimar más grandes que lo hago por metro Aprovecho y juego un poco más con los tamaños Llega 11 y compré Tropical Blanca que está buenísima para sublimar Más que nada tiene que tener un 70% de poliéster para que agarre bien la tinta Y hacer blanco está genial porque los colores salen puros Y a darle con la maquinola para sublimar Acá no tiene ninguna historia, es poner la tela, la hoja y bajar la plancha Y esperar a ver que onda que sale todo esto Honestamente mucho no me gustó, me parece que salió muy clara Así que le modifiqué los parámetros y hice otra prueba Lo bueno de haber tenido dos impresiones es que me salvó para poder hacerlo una segunda vez Y esta vez sí, me gustó mucho más Me parece que los colores quedaron mucho más nítidos y están más copados Acá ya se pueden ver la diferencia entre una y la otra La verdad que es bastante notable Como tenía prendida la plancha y tenía un pedacito de tela que había sobrado Ya que está, le mandé una sublimación de esto Y fui a buscar mi carpeta donde tengo todas las piedras De cuando hacía las remeras para, bueno, no sé dónde vivís Que si bien ya no estoy viendo nada, si tienen ganas de ir a verlo Les recomiendo el Instagram, queda un poco desactualizado Pero ahí van a ver un poco de los laburitos que hacía en ese momento Esta maquinita es un caño porque sirve para pegar las piedritas O sea, le da calor, las piedras son termoadhesivas Y eso le da calor y las pega a la tela Antiguamente yo le ponía un pegamento que era con una sprite Y hacía una por una con una pinza Y la se iba posicionando Más o menos lo que estoy haciendo ahora La diferencia es que después la tenía que llevar Súper delicado a la plancha para bajarlo con el calor Y que en la medida que se te llegan a mover Te querías cortar las bolas Lo bueno de la maquinita esta es que lo puedo apoyar Y no, yo en la terminación se la doy en la plancha Pero al menos esto está bueno para posicionarlo Y al menos que no corra el riesgo que se caigan La verdad que esto si bien es un laburo bastante chino Siempre me gustó hacerlo Es algo que siempre me encantó Porque es jugar Empieza a empezar a jugar Y ver dónde poner las piedras Dónde creo que pueden quedar mejor Qué colores Eso la verdad que lo disfrutaba haciendo En su momento hice remeras Cartucheras, monederos Fundas de celular Hice de todo Pero bueno, honestamente No se recuperaba el tiempo invertido en laburo Por lo que lo podía llegar a cobrar Así que por eso quedó algo más para regalar Que otra cosa Después de un tiempillo de ir viendo Qué color usar Dónde ponerlo y todo Quedó una cosa así Honestamente me gustó el resultado final Te robo solamente dos minutos Y te digo que por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Te suscribas por acá abajo Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá abajo Hay un botoncito que dice suscribir Hay otro que dice like Hay otro que dice una campanita Que te podés mover Y si te suscribís Y le haces toda la morongueta Si compartís Y le haces a los amigos Y todo Me recontra ayuda Para que Don Gerardo de YouTube Empiece a mostrar mis videos Y quizás Quizás Cobrarle un mango Gracias Para llevárselo Y darle una mejor presentación Compré tergopor Más o menos gruesito Y lo corté A la medida De la De la tela Cosa de que Calce como así fuera Una especie de bastidor Una cosita así Que sea más fácil de llevar Quede más lindo Para presentarlo Y todo Porque si no la tele Va a estar toda arrugada Y va a quedar Medio choto Así que de esta manera Y va a quedar más Más presentable Más presentable Más presentable Más presentable Más presentables Como siempre, si el video te gustó y le querés dar un like Se agradece, si te querés suscribir Se agradece mucho más Y nos estamos viendo en algún otro video